El asilo de San Juan de Dios está situado en la playa de la Malvarrosa de Valencia, calle Río Tajo número 1, en el Distrito Marítimo. Es un emblemático edificio modernista declarado Patrimonio Histórico Artístico. Fue construido en 1907 en terrenos que se adaptaba a la propuesta del arquitecto de Sagunto Francisco Mora Berenguer, quien realizó un edificio sobre un solar con un viejo caserón, que se adaptaba a la realización del proyecto destinado a servicios hospitalarios. Con los planteamientos sanitarios de principio del siglo XX, que se refleja en la disposición abierta del edificio con amplias galerías y terrazas, para aprovechar los beneficios del sol y de la brisa marina. Siguiendo el estilo modernista imperante en la época y que muy bien dominaba el arquitecto Mora, este eligió estructura metálica con ladrillo visto en fachadas y en todo el conjunto del enorme edificio como elemento de expresión y que se realizó en perfecta obra de fábrica. Incluyó frisos, cerámicos, como decoración, para lograr una apariencia distinguida, evitándolo superfluo. Este edificio tiene afinidad arquitectónica con las grandes obras que realizó Mora, tales como el Palacio de la Exposición y el Mercado de Colón, y que exhibe la influencia artística que recibió del maestro Luis Domènech y Montaner, utilizando el ladrillo rojo como elemento constructivo. El cuerpo central, en la fachada principal, tiene un arco sobre el que se abre un balcón y balaustrada de ladrillo. El conjunto remata con un frontón de perfil quebrado, cubierto con un tejadillo chapado de piezas de cerámicas de color verde. Las galerías y pórticos que delimitan el patio abierto están formados por arcos de medio punto, en planta baja, y machones y dinteles de perfil metálico visto en planta primera. El conjunto dividido en tres partes tiene tres pisos, el cuerpo central y dos laterales. En la puerta principal, a ambos lados, hay unas cerámicas de San Rafael Arcángel, como cuidador de salud y San Juan de Dios protector de niños, y además patrón de los sanitarios. Que también está representando en estatua, en piedra, en la hornacina, en lo alto del frontal del edificio. Tiene relación porque el edificio fue utilizado por los hospitalarios de San Juan de Dios, orden religiosa medieval del siglo XVI, cuyo fundador era un pastor portugués, que cuando recibió una oferta de boda con la hija del dueño del rebaño, salió huyendo para ir como soldado a las guerras de Carlos V. Estuvo a punto de ser ahorcado cuando se quedó dormido y el enemigo robó la intendencia. Dejó el ejército y se dedicó como vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Llegó a Granada en su labor de venta y asistió a un sermón de donde salió gritando, ¡Misericordia, Señor, que soy un pecador! Y así corría por las calles pidiendo perdón a Dios. La gente lo creyó loco y lo llevaron al manicomio, donde los enfermeros pegaban a los enfermos. Era el medio que se utilizaba en aquel tiempo para calmar a los locos. Juan le reprendía por el modo tan brutal de pretender curar a los enfermos mentales con palizas. Cuando quedó libre, Juan alquila una casa vieja y funda un hospital. Allí acoge a enfermos, mendigos, ancianos, huérfanos y viudas desamparadas que le pidan ayuda, empleando como sistema de curar la bondad y la comprensión, eliminando la tortura. Atendía a todos con cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, padre y hermano de todos. Por las noches pedía en las calles limosnas para sus pobres gritando, ¡Hacer el bien, hermanos, para vuestro bien! Al volver se dedicaba a hacer aseo del hospital y de madrugada dormía un rato debajo de una escalera. Enfermo y debilitado, se retiró dejando la continuidad de su obra a Antonio Marín. Murió en 1550. Ya estaba fundada la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una de las mayores organizaciones de cooperación sin ánimo de lujo. Una institución de la Iglesia que cuidan la acogida, la promoción de la salud, el acompañamiento y compromiso con las realidades de los más vulnerables de la sociedad. En su origen, este hospital sirvió para los religiosos de la Orden de San Juan de Dios, dedicados al cuidado de los pobres enfermos, y se especializó en el cuidado de niños e inválidos. Actualmente es centro hospitalario privado desde 1991 y se denomina Hospital Valencia Almaz, que colabora con seguros privados con la Consellería de Sanidad Valenciana para la reducción de las listas de espera. Sí, un cambio con aparente perjuicio social. La Orden de San Juan de Dios La Orden de San Juan de Dios